Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido a tenis al máximo. Algo extraño en esta eliminatoria se va a sentir tu no presencia en el equipo. No sé si va a ser extraño, creo que ya después de lo que fue la última serie y ver el agigantado progreso de los jugadores del equipo, yo creo que si mi ausencia se siente no se va a sentir dentro de la cancha, se va a sentir quizás un poquito más por afuera, que es por eso que estoy aquí, para tratar de seguir estando en el equipo, tratar de seguir apoyando en lo que pueda. Después de lo que fue tu decisión de dejar el tenis profesional, cuéntanos un poco cómo has iniciado esta nueva faceta, porque si es igual ligado al tenis. Sí, yo ya desde el año pasado había empezado a viajar una que otra semana con diferentes jugadores profesionales del circuito Challenger y eso fue lo que me inclinó hacia la decisión de seguir por el lado del tenis, porque es algo que me apasiona, es algo que yo creo que voy a seguir haciendo hasta que pueda estar dentro de una cancha de tenis y la verdad que ha sido una transición muy, hasta el momento se siente muy natural, se siente como algo que yo siempre quise sin saber que quería mientras estaba jugando al tenis. Al jugar con muchos singlistas me tocaba ver sus partidos de singles, estar con ellos, apoyarlos, decirles lo que veía para tratar de que ellos ganen, porque si ellos ganaban estaban felices, me ayudaban a mí a jugar bien. Entonces se ha sentido bastante natural. Yo creo que la parte más difícil que es como matar al jugador, yo creo que ya le he podido dar. Correcto Sergio, mira, vi el inicio de tu carrera, ¿te acuerdas? En el jugador 2009, vi también cuando sellaste la misma, estuviste con Lucho en aquel tiempo, con Tupi también, hoy se abre una nueva etapa de Orna como capitán, pero también con nuevas semillas dentro del equipo. Sí, qué locura, ahora que le dices es verdad, estuvimos ahí en Quito en la primera Copa de 10, 2009, si no me equivoco que fue. Así es, día de las madres. Día de las madres, es verdad, es verdad, fue una hermosa serie, Tupi confiando en mí, con Lucho en la cabeza de los jugadores, el chino también, que bueno, después quedó como capitán entre los jugadores. Han pasado tantas cosas y la verdad que es un honor para mí haber podido vivir estas generaciones, vivir la generación de los que subieron al grupo mundial, o sea, es una locura eso, ¿no? O sea, si te pones a dimensionar lo que hizo Lucho como jugador y bueno, después como capitán también, nos devolvió al grupo 1 y yo creo que... Esa difícil serie es Paraguay, ¿te acuerdas? Claro, sí, nos jugamos sábado y terminamos jugando indoor, ¿no? Nos pusieron indoor, sí, sí, que estuvo bien picante esa serie, me acuerdo, y yo creo que sentó un precedente muy fuerte en lo que respecta a cómo se debe llevar un equipo de Copa Davis, ¿no? Y después todos los capitanes que vinieron después de él lo respetaron y siguieron con esa idea del Camerino unido y lo que hace extratenísticamente un equipo un equipo, ¿no? Y ahora solo tengo que estar acá cinco minutos viéndolo de afuera para darme cuenta que es de vuelta eso y la verdad que me hace sentir, ¿cómo dices tú? O sea, no me siento como extrañado, ¿me entiendes? Y me encanta eso, me encanta. ¿Cómo ves al grupo ahora que va a afrontar esta serie contra Irlanda? Lo veo muy bien, muy, o sea, a ver, no he tenido la oportunidad de ver mucho de los entrenamientos o de los partidos, pero los veo a todos como deberían estar, nerviosos, ansiosos, con muchas ganas, porque no hay nada más lindo que la ansiedad y los nervios de lo que te genera la Copa Davis, es lo más lindo que hay. Porque después uno entra a la cancha, las cosas pueden ir bien, pueden ir mal, pero estos momentos, la semana previa es lo más lindo de la Copa Davis, ¿no? Y yo los veo ahora cómo se ríen, cómo disfrutan dentro del nerviosismo que puede generar jugar una serie de esta magnitud, de vuelta, trayéndola de vuelta a Asia, y los veo con una madurez a Gonza, a Arklon, a Nacho, los veo a todos con una madurez para encarar esta serie que la verdad es admirable. Te hemos visto acompañado de Nico, lo hemos visto a Nico, que no ha estado participando en los entrenamientos que nos puedes contar, porque nos extrañó que no haya participado en la gira de inicio de enero, que estaba anotado. Sí, sí, Nico ha estado batallando con un tema en las rodillas, desde comienzo de año, que un poco le frustró la pretemporada, en plena pretemporada le cayó este dolor, teníamos planeado hacer la gira que todos los jugadores teníamos pensado, ¿no? La de Chile, Brasil, Argentina, y bueno, se tuvo que poner eso en pausa y preocuparse más que nada por su salud, que es lo más importante, y si no se podía llegar a la Davis, era una posibilidad, y yo creo que la decisión madura y la decisión que se debió tomar fue esa, y él la tomó, y estamos acá para apoyar al equipo desde nuestro punto de vista, que ahora nos toca un poco más como hinchas, que queremos que les vaya súper bien, y nosotros estamos haciendo también un trabajo súper específico y diferenciado con él, ¿no? Correcto, Sergio, ya para concluir, ¿qué es lo que viene tanto para Nico como para ti? Bueno, ahora Nico, él tiene otra sesión de PRP, que es un tratamiento que se hace en la rodilla, la próxima semana en Argentina, entonces nosotros hemos venido específicamente a estar con el equipo, a apoyarlos, aplaudir y estar ahí con ellos, y él se está volviendo el lunes o el martes a Argentina para tener este tratamiento, y continuar con los entrenamientos, continuar con la preparación para los siguientes torneos. Por mi parte, yo me estoy yendo a Europa tres semanas, y después, si todo va bien, porque hay ciertas cosas, yo estuve unas semanas con Gerald Melzer, y vamos a estar en Europa ahí juntos para un poco diagramar lo que sería su futuro inmediato, y dependiendo de eso, yo podría estar volviendo al circuito como entrenador en los torneos de Santiago de Chile y Viña del Mar. Ya sea con Nico, sea con Gerald, sea con los dos, eso lo vamos a ir viendo. Correcto, Sergio. Éxitos en lo que viene, siempre fuiste un gran profesional y eres una excelente persona, así que eso hay que reconocerlo, y me quedé muy emocionado en la ceremonia que hizo la federación, ese lindo video que se proyectó, tus palabras, lo que sientes por el tenis peruano, yo sé que vas a dejar siempre la cuota extra para todo lo que es el circuito nacional y mundial. Muchas gracias, George, muchas gracias, porque creo que los dos hemos crecido juntos en este tema, ¿no? Yo me acuerdo haberte visto llevando tú, pasando los partidos por radio desde el extranjero, o sea, yo me acuerdo cuando no tenías, digamos, la logística y la infraestructura que tienes ahora, y la verdad que ver gente con esta pasión por el deporte desde su rubro, desde su rol, es algo que genera admiración, y es chévere, y me alegra que hayamos podido recorrer esta parte del camino, y todavía queda muchísimo camino por recorrer, así que gracias. Seguiremos recorriendo. Exactamente, seguiremos recorriendo y... Nada, hasta pronto, George, hasta pronto, muchos éxitos también para ustedes en la Copa Davis, muchos éxitos. Muchas gracias, Sergio. No, por favor. Gracias.